La luna se las cantamos allí, despierta, despierta, mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡A la vivo! ¡A la bajo! ¡A la fin bomba! ¡Sharali! ¡Sharali! ¡Ra, ra, ra! ¡Fuerte el aplauso! ¡A ver Chiquitibum Bombita! ¡Chiquitibum Bombita! ¡Chadani! ¡Chadani! ¡Ay qué bonita! ¿Ahora sí queremos pastel? ¡Queremos pastel! ¡Pastel! 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 ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Queremos pastel! ¡Muy bien! ¡Mordida! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Mordida! 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 ¡Mord